La Selección Colombia Femenina se queda a 12 pasos de la semifinal tras perder con la Selección Española. Era el momento de mostrar la jerarquía y el carácter ante las campeonas del mundo. Pero el físico no les dio para más y en los penales ellas definieron mejor. Hasta el minuto 90 más 7, la Selección se metía en la historia de los Olímpicos. Después de empezar ganando y ponerse arriba 2 por 0 en el marcador con goles de Mayra Ramírez y Lacey Santos, llegó el momento cruel, el que por momentos vuelve a este deporte predecible. Las favoritas eran ellas y España cobró un par de errores para igualar 2 a 2 y forzar los penales. Donde Catalina Usme falló y las campeonas del mundo estuvieron eficaces para imponerse 4 por 2 y avanzar a la semifinal que jugarán ante Brasil. Rechacemos todo lo que pedía Usme a sus compañeras antes de arrancar la prórroga. España ya jugaba con todo su equipo en campo rival y lanzaba pelotas al área para que cualquiera pudiera cazarlas. Sin embargo, no tenían la puntería suficiente para generar peligro en el arco de Tapia. La consigna se mantuvo hasta los 105 minutos. Resistir y resistir. En los 15 minutos finales, Colombia ganó un poco de aire para acercarse al arco de Cole. Con el paso de los minutos, los equipos se veían sin ideas. Y pesaba más la inercia, hasta que la jueza Katia García marcó el final para ir a los penales. Creí que Colombia no le daría pelea a España, campeonas del mundo, pero la tricolor estuvo a punto de eliminarlas. Necesitamos más apoyo para nuestras deportistas mujeres que con pocos recursos hacen mucho, son unas guerreras. Lastimosamente no se nos dio esta vez como tantas veces. Algún día será.